Tu novio es un bobo, no se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo, hoy yo no entiendo que haces con él Tú te mereces un lobo, alguien que sepa darte tu placer Porque como te lo meto, te lo meto, baby Pienses, yo soy diferente y lo sabes, te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te clave, yeah Mami, no lo pienses, yo soy diferente y lo sabes, te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te clave, yeah Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viagra, yeah Si te lo meto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto, dame seguro y que te lo pierdo Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viagra, yeah Si te lo meto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto, dame seguro y que te lo pierdo Dale que tú me vas a soltar, y tú vas con la disco, tú vas reúne el tacho Si no tú quieres conmigo, no es una vuelta, wey Es que tú eres una despertada Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viagra, yeah Pose, 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 ella le gusta que se lo roce, pose Dice que fumaste, te lo toce, pose, yo no soy famosa Pero tu mujer si me conoce, pose, pose, pose Ella le gusta que se lo roce, pose, dice que fumaste, te lo toce, pose Yo no soy famosa, pero tu mujer si me conoce Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viagra, yeah DJ Kana Mix DJ Kana Mix